hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo vídeo de kratos el dios de la guerra vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu idea de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta suscribir hablando de redes sociales y abajo te dejo dos links para mi instagram y el otro para mi twitter pero una roca que nos tira del gran lote este mira es verde vamos vamos a traer dos vamos ahí está vamos muy bien golpazo excelente muy bien a tres vamos a esta vez que buen capítulo empezamos con todo empezamos a plena acción ahí va buenísimo toma toma guarda 1 y 1 1 y 1 con el grandote ahí está r3 perfecto toma ahora arriba muy bien ahí está toma un coscacho toma otro coscacho por lo líquido lo líquido que es bueno el odontólogo gratos muy bien a ver estamos si bien sí señor parece que sí muy bien ahí está agarramos todo lo que quedó acá en el piso a ver a ver a ver muy bien ahí está sabía mira ya ya nos quedan unas figuras muy bien vamos a mirar los los lobos los licántropos hombres lobos ahí está lo agarramos en el aire está perfecto muy bien esta paliza toma toma un guarda guarda ahora ahí está toma muy bien y se escapan son rápidos son rápidos mira 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 las garras que sacaron vamos ahí está muy bien atreves muy bien guarda atrás guarda atrás la ciudad o a ha o por su mordió ahí está jujo muy bien a ver a ver muy bien parece que atreves acabó con el otro perfecto perfecto alzamos esto muy bien recogemos esto ya tenemos la barrita amarilla ahí casi llena muy bien la energía completa estamos tanto muy bien ahí está perfecto muy bien ahí está excelente muy bien muy bien alzamos todo alzamos todo no dejamos nada porque creo que ya este escenario lo vamos a tener que abandonar y seguir por allá mira por allá quedó ahí está muy bien por aquí vamos a tener aquí ahí está muy bien recogemos todo ahí quedó sí o sí por arriba muy subimos acá mira mira allá a la savia que tiré hace rato atreus por favor a ver con las dudas muy muy bien listo no pasó nada mira mira ahí hay un viejo sentado acá hay un un coso amarillo no hay más camino a ver un rey un rey sentado parece muy bien no lo podemos destruir vamos a seguir a ver recuerden que siempre tenemos que echar un vistazo hacia arriba qué dijo está bien a ver a ver a ver qué asco qué peste cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas pero con una maravillosa armadura a ver si pudo hacer algo más higiénico sí bueno bueno hay una línea muy delgada entre ambición y codicia no 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 vamos como vamos a continuar estaba por ver ahí la mejor armadura nueva pero no vamos a continuar a ver acá tenemos algo amarillo muy bien sentí sentí las cosas mira a ver por este siempre hay que fijarse arriba porque arriba están estas cositas pero escuchan las voces de nosotros por dónde están a seguir buscando y si yo también lo estoy buscando escucho las voces nada más ese cofre está cerrado mira no lo puedo abrir todavía no sé no sé no sé cómo abrir muy bien continuamos por aquí al frente me marca el camino no hay nada 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 muy bien saltemos mira tres como se sube nuestra espalda muy continuamos no pasa nada allá abajo y abajo perfecto muy ojo ojo un escenario grande como para un monstruo grande a ver saltemos estamos preparados sí señor puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta y ese niño el padre supremo lo exige el padre supremo lo exige a ver a ver esta lucha es mía niño vete oh y a dónde crees que vas a ir ajá cayó otro el mocoso tiene un arco qué vamos a hacer o atacaron de una ahí va ahí va no me digas toma toma mira guarda buena ah mierda uy qué paliza qué paliza vamos toma ahí está una patada de espartana muy bien Atreus mira lo llena de flecha el otro pero no pasa nada le quita muy poco parece mira lo Atreus vaya peleando vamos eso ahí está muy bien cuidado ahí está golpe por golpe golpe por golpe ahí está vamos vamos eso me quedó un poco muy bien atreus guarda 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 qué ahí está uh uh lo dice ya ah mira mira quedó de rodillas cuidado uh qué macana qué me mato ya Atreus sí creo que dan el perfecto oh y ahora uy a ver qué son estos los hijos de Odín parece que Odín los mandó ahí está ahí está lo bloqueo con L1 ahí está fíjate el rojo ahí está muy bien muy bien te calles cálmate niño cuida muy bien perfecto ahí está ahí está volvemos cuida mira guarda ahí está ahí está protege protege eso muy bien ahí está con el escudo 4 ahí perfecto ahí me salió ahí me salió muy bien atreus muy bien atreus despacio la furia de cagato macho peludo argentino ahí está mira lo cago atrumpada oh ahí vino el otro a proteger toma toma con la furia ahí está qué paliza cuidado cuidado con estos cosos verdes hay que agarrarlo cuando nos haga falta si lo agarramos todos ahora nos vamos a quedar sin energía para cuando nos haga falta mira oh este con el escudo que me había sacado más no importa ahí red guardes con el eco o lo proteger la patrón está muy bien tenemos de rodillas ahora vamos a aprovechar vamos a hacer con tus flechas ahí para que yo le pegue ahí está vamos ahí 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 muy bien perfecto perfecto qué bueno viene a 3 viene a 3 vamos vamos guarda guarda puro rayos pura electricidad por todos lados guarda esto muy bien muy bien a 3 vamos ahí está los dos de rodillas y ahora otra vez el golpe este esto sería como un golpe secreto de ellos ahí para que se siga todo yo por hablar no estoy escuchando de qué habla o ajá o quiera hacerte enojar ajá mira mira uno amaga y el otro ataca para esa amaga el otro ataca es ahí está ahí está cabeza lo siento me pasé es verdad uu ese ataco directamente mira ahí se puede muy bien es mi parte favorita cuidado no me pude proteger bien ahí vamos ahí vamos está concentrado acá concentrado guarda guarda cuidado cuidado eso te amagó el otro ataca ahí está ya creo le responde ahí con la flecha perfecto mira mira guarda uu mira como lo tiró jaja como en la película el el truco ese ayuda o ayúdame no me acordé ya sabes de qué película estoy hablando no ahí va ahí va ahí está uy guarda guarda vamos 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 carguemos por las dudas muy bien ah mira mira si me alejo no me pega el golpe ahí está toma toma grandote atreus bien ahí el salvador atreus perfecto le damos una paliza a este ahí lo tenemos ahí va cuidado se me escapa la agarré ahí sin querer hacia aparte uuuh a ver así tirando el hacha no pasa nada y mala puntería que tengo yo venga ahí está lo tenemos toma muy bien guarda guarda uuuh me tiró este girito guarda 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 me dio tiempo cubrirme vamos ahí está muy bien así tenemos que hacer cuando necesitemos energía ahí le damos así guarda bueno uy mira lo vuelve a tirar atreus uuuh falló atreus donde estaba noquea noquea atreus ahí va uy señor qué buena peli impresionante buenísimo buenísimo ahí lo tenemos este de rodillas no falta vamos 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 la energía ahí abajo cuida ah maldita que hicieron otra vez atreus tranquilo uuuh controlate atreus ahí está uuuh ay cago el hijo de todo no me acuerdo pero ahorita oh mírame ojo dale maricón vení acá vení acá ay se nos escapó oh qué le pasa a treus qué le pasa a treus mira tiene sangre está tosiendo la batalla le hizo mal a ver está enfermo se enfermó niño esa tos la sangre el niño necesita freya la bruja freya calma calma si está está jodido carita de malo mira muy bien oh ojo impresionante no creo que esté muy bien atreus mira nos marca ya pero primero vamos a agarrar todo esto muy bien ahí está agarramos esto perfecto mira ahí nos marca el frente verde estamos llenos de energía ahí hay otro cosito verde hay unas puertas no hay nada más nada más atreus ya está mirando allá a ver ahí no queda nada muy bien círculo acá muy bien a ver qué dice que le dé un hachazo ahí está otro más ahí está a ver mira la punta de esta piedra es acá y esto para que nos servirá a ver ya debería bastar así podremos grabar la runa de viaje a Jartenheim y llevarlos a donde necesitan ir por cierto ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia como la que está a la vuelta de la esquina ahora que tienen el cincel pueden atravesar esa puerta ajá ahí ya conseguimos el pedacito de cincel a ver a ver esta puerta será círculo a ver mira que lo mueva con la palanquita y apriete a ver a ver me equivoqué perdón vamos de nuevo ahí está para salir círculo ajá eso no 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 lo tengo que mover primero a ver algo ah mira mira ahí está ahí está ahí está muevo un cuento y aprieto el otro botón para que ahí está se abra la puerta muy bien nos ahorramos tiempo así creería yo a ver investiguen era un dios y pudo matarlo un eisir menor quizás pero sí y su padre es Thor nada de menor el padre Thor de los que peleamos recién mira las letras solo lo defendí nada más no temo ningún juicio juicio no pero en cuanto a venganza y cómo es que pudiste matar a un dios wow ahí está una letra va ahí por estar escuchando el diálogo no te dije que estaba buscando las letras allá mira 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 tenemos sabia dispara bien a 3 ahí está nos faltan dos letras muy bien ahí cayó ves dos letras la R y la N a ver dispararle a la sabia ah mira 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 con la sabia podemos quitar las raíces estas para poder abrir los cofres que están protegidos con estas raíces sentílo a 3 se está tosiendo a 3 sí eh a ver a ver investiguemos dónde hay otra letra no se ven no se ve nada no se ve nada muy bien vamos a tener que subir no queda otro ahí está ahí va arriba perfecto ahí estamos muy bien excelente muy bien una escalada perfecta así que regalame un like regalame un like ahí está muy bien por acá no 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 para 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 salir tranquilo tranquilo enano tienen que seguir buscando las otras letras que me faltan hachu salud salud a treuze no veo nada no veo nada por aquí no veo nada allá allá ya vi algo a ver mira mira allá hay otra letra ahí está dos dos letras me queda una donde estará a ver sigamos viendo a ver a treuze está enfermo eh está estornudando está tosiendo se nos puede complicar el viaje a ver me falta una letra escucha escucha a treuze como tos está peor que yo a treuze me falta una letra a ver me falta esa letra de ahí que creo que es la en la n esa si muy bien a ver busquemos acá a ver si le pego a este pasa algo no no pasa nada me falta una letra donde estará por acá entre medio de algunas cosas de eso nada nada ah ya 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 la vi ya la vi perfecto muy bien ahí está tres de tres tres de tres perfecto bajemos bajemos ahí está se tiene que abrir ahí está perfecto guarda hay un un gigante ahí si pero está está morido muy bien a ver ahí está a ver por las dudas le pego no no le puedo pegar un cofre mira del otro lado donde 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 acá no hay nada acá no hay nada a ver por acá por acá por acá por acá venimos vamos a tener que subir le disparaste de puro gusto nomás a tres vamos a ver suba creo creo que está todo todo registrado ahí abajo no nos queda otra que subir ahí está perfecto muy bien ahí va bueno a ver vamos a bajar por aquí no queda otra ahí está muy bien comedor ahí está el enano vamos a hablar con el enano a ver escucha si te refieres a la cabeza cortada que no deja de mirarme alejala por favor no es para nada higiénica que bueno un gusto verte también Sindri idiota se conocen ya es una parte de mi flecha de muerdago trenzado cuando se rompió la coche la coche acuérdate que le hemos puesto un poco de la flecha verde esa para atar ahí y que no se le caiga el coso a tres a ver se esperaron de que el dios A.C. hijo de Thor Magni está muerto ¡Increíble! Mody está buscando a la sesión pero en mi rara fuera de sí de la ira juro que cuando lo encontrase ¡Ay mierda! fueron ustedes ¡Tenemos que tratar el tema de mi mamá! ¡Ay mierda! fueron ustedes ¡Tenemos que tratarlo en absoluto! Ese plan me gusta más ¡Uy! buscan venganza ahora los otros dioses a ver a ver vamos a a mejorar la armadura voy a hacer un pequeño corte acá mientras yo la mejoro y enseguida volvemos ¡Ahí está! ¿Ves? hemos mejorado la armadura ahí lo tenemos ¡Perfecto! Continuamos con nuestro viaje ¡Ahí! Muy bien ¡Ah! recuerden recuerden que con la savia ¡Ajá! acá ¡Perfecto! Parece que el muchacho no está muy bien ¡Oh oh! ¡Nada de que preocuparse! Entonces no te quedes atrás ¡Vamos a Atreus! ¡Ahí está! Mimir la cabeza nos dice que Atreus está jodidito ¿eh? ¿eh? y Atreus haciéndose los pezitos nada que preocuparse esto continuemos el papá ¡Krapos! dice bueno entonces no te cuides otros sígueme el paso ¡Jajá! buenísimo ¿eh? ahí está muy bien muy bien hemos descubierto cómo abrir los cofres estos que tienen las raíces en lo posible tenemos que encontrar la savia roja ¡Pak! se la tiramos y Atreus ¡Tak! con la flecha y listo ya lo podemos abrir estas puertas que no las podemos abrir con el cincel ya las podemos abrir buscamos acá digamos el punto débil de la puerta que es cuando brilla y ¡Tak! ahí está y otro por acá a ver ahí está ¡Eso! le erré a ver a ver a ver no, no, no tenemos que esperar que como que se cargue un poco ¡Uy! se me fue el primer golpe quedará quedará registrado sí muy bien ahí está es como que carga el cincel así de amarillo y ahí cuando vemos que está bien cargadito ¡Tak! le damos el golpe interesante se sabe que los acer encuentran su propio camino al Valhalla sin escuta Valkiria sin procesamiento en las puertas del Helheim eso puede ser importante mira, mira, mira ahí está el cofre necesitamos savia por este lado tiene que haber un poco a ver mira, mira, mira allá tenemos un cristal y acá abajo no ¿cómo lo vamos a disparar? acá lo tenemos que poner el cristal pero el cristal está allá mira si le tiro el hacha no se va a romper necesitamos savia ¿ve? porque hay ahí savia colgando ¿ves? es rojo por acá tiene que ahí está ahí está me imaginaba ya me imaginaba que por acá acerca tenía que haber un poco de savia ahí está mira primero investigamos acá rompemos todo con círculo agarramos la savia y vamos a abrir el cofre primero no estoy equivocado ¿verdad? a ver ahí tiramos atreus ahí está perfecto ven 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 ya podemos abrir todos los cofres ahí está recuerden que algunos cofres va hasta ahora uno solo creo nos salió una sorpresa ahí y uh justo me pegué esa vez vamos ahí está un poco más de savia para tirar para poner el cristal ahí ahí está eh ahí está savia muy bien ahora atreus con tus flechas muy bien ah creí que iba a caer estuvo junto mira no nada más ahí está para mire miremos por acá hay una puerta no hay nada muy bien ahora alzamos esto y lo llevamos allá al otro lado muy bien lo que coloca aquí y acá de seguro van a salir unas letras para que atreus pueda leer ahí tira tus flechas ah no mira mira se abrió un portal no sé qué es eso que la otra vez sacamos algo importante ahora también perfecto perfecto ahí está recuerden que allá donde estaba la tortuga gigante había estos agujeros negros digamos y yo no sabía qué hacer pero ahora que vamos progresando en el juego vamos descubriendo nuevas cosas muy bien abrimos aquí perfecto oh 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 a ver muy bien debajo del pulgar dice que hay una salida acá hay varias cosas marcadas a ver investiguemos muy bien no podemos huir por ahí esa antorcha no nos sirve a ver esto ahí está a ver ah mira 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 está ya digamos sujetada con esa cosa ahí está perfecto ahora lo podemos mover no no lo puedo mover ahí está sí 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 lo puedo mover pero a ver a ver hasta dónde va ahí baja mira a ver veamos 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 por este lado a ver qué qué me faltó a ver allá 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 tenemos que ir pero no podemos cruzar así nomás algo o algo tenemos que hacer con este ascensor a ver pensemos pensemos usemos el cerebelo a ver muy bien esto llega hasta acá lo puedo congelar ahí sí muy bien lo congelo lo soltamos muy bien puedo subir por acá a ver no me falta la cadena cómo hago para bajar la cadena de allá a ver veamos por este lado nada a ver a ver a ver che se me está quemando el cerebelo y no le encuentro el camino a esto esto no se rompe tampoco por ahí podríamos subir a ver no yo pensé que se iba a subir a Treus al hombro y de ahí lo íbamos a hacer acá está acá está por acá por acá ahí está yo pensé que iba a hacer eso en la otra parte hay un camino hacia la salida de la tardada a ver a ver a ver que nos bajar el ascensor a ver faltaría eso a ver a ver si no estoy equivocado sí ves ahí va ahí va a ver muy bien muy bien usamos un poquito el cerebelo y resolvemos estos pequeños problemitas que nos causa el juego ahí está ahora volvemos con el ascensor para aquí para que a Treus pueda bajar la cadena así Dios ratos pues ahí está muy bien baja la Treus va ya le di el cuadro y no pasa nada a ver a ver ahí está ahí está muy bien muy bien ves ahora podemos subir por aquí ahí está perfecto subimos muy bien ya estamos ya estamos no 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 es tan difícil hay que observar un poco el escenario pensar un poquito y lo resolvemos fácil ahí está muy bien nada por ahí ahora a ver cómo hago para saltar ahí está ahora sacamos el hacha la llamamos va el ascensor va a ver estamos bien estamos bien sí creo que sí ahí está bajamos muy bien mira 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 allá hay un cofre perfecto ahí está muy bien a ver allá hay otra cadena tenemos que saltar para allá creo que sí a ver a ver ahí está perfecto vamos a patear la cadena por las dudas ahí está la bajamos no 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 vuelve vuelve ahí está por las dudas por las dudas la hemos bajado muy bien debajo del ahí está ahí está debajo del dedo pulgar estaba la puerta muy bien ahí está sacamos el ¿cómo se llamaba? el cincel buscamos los puntos débiles ahí está uno muy bien buscamos otro acá no 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 por aquí hay 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 le fallé está está complicadito ahí está o porque si creo que lo hice bien ahí muy bien ahí perfecto perfecto ahora sí podemos pasar muy bien otro escenario mira mira acá tengo estas canastas muy bien otra vez debajo de la mano ya casi llegamos muy bien mira mira allá está la cadena bajada perfecto investiguemos muy bien muy bien perfecto vamos bien vamos bien creo que vamos bien recuerda ahí dejar un buen comentario si te gusta el juego ¿qué te parece? sentís que has avanzado mucho volvimos volvimos afuera a ver sí 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 mira volvimos a te acuerdas que acá giraba el anillo lo hemos explotado allá después hemos explotado por eso estaba la 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 cadena bajada ya mira mira vamos a abrir esta puerta a ver círculo muy bien veamos a ver a ver a ver por dónde por dónde por aquí no por acá tampoco vamos brilla ahí está por acá brilla cuida por acá brilla ahí está muy bien busquemos otro pará pará Atreus estoy concentrado acá eso le erré ahí está oh falta uno más es el primero que hacemos de tres golpes o cuatro vaya a saber ahí está por acá por acá casi en el mismo lugar ahí está muy bien perfecto muy bien mira la brújula nos marca para allá pero nosotros vamos a entrar acá a investigar un poco bueno de todas maneras ya se cerró la puerta eh investiguemos investiguemos a ver mira 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 que bueno encontré otro de este a ver qué dice conoces a este no es así es Samur el mambostero gigante hace una muralla alrededor de Jotunheim iba a ser su obra maestra solo quería proteger a su pueblo que mal que se quemara la primera parte hubiese sido mejor que se quemara el último tramo toda una pena muy bien estos morales parece que tienen algo importante que decirnos mientras vamos avanzando en esta gran historia de Kratos el dios de la guerra un juegazo espectacular ah vi por ahí en youtube que fue declarado el mejor juego del año 2018 así que en este canal lo estás viviendo al mejor juego del año 2018 muy bien me parece espectacular el episodio del día de la fecha lo vamos a ir dejando por acá yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio bye bye soy Bram Hall 2017 hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta el próximo episodio